Hagan todo lo que puedan por él, pero que Aishegur no sepa. Descuida, me encargaré de eso. ¿Y qué pasó con el fiscal? Tranquilo, iré a hablar con él en un momento. Te estamos protegiendo, nada de esto se divulgará a la prensa. Y dime, ¿quién crees que lo hizo? ¿Será Adnan? No lo creo. Yo tampoco lo creo. Pero alguien lo hizo. Mejor encuéntralos, Emma. Trabajamos en eso. Ya hice una investigación, di con la identidad de los atacantes. Ellos fueron contratados por Burkan Akzoy. Y tráiganme a ese hombre. Está bien. A propósito, el taxista que apareció de pronto anoche, ¿ya sabes algo de él? Ya encontré su número de matrícula. Ese hombre me salvó la vida. Dile a Sefer que me lo traiga. Está bien. ¡Disco! 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 Así que, Gurkhan, bien, dime. Estoy escuchando. De hecho, no hay nada que decir. Un taxista apareció al final. Él arrolló a nuestro hombre. ¿Al final? ¿Un taxista? Sí, un taxista. Y dime algo. ¿El taxista cayó del cielo? ¿Traía una capa o algo así? Fue mala suerte, señor Zaffer. Estuvimos muy cerca. No, no, no. Estar muy cerca de lograrlo no es suficiente para mí, Gurkhan. Además, seguro Bajri ya está investigando. Dala contigo fácilmente. Mire, señor Zaffer, no es un problema. Me encargaré de eso. ¿Tú te harás cargo? No. No te molestes. ¿Te ves cansado? Yo me encargaré. Disco. Disco. ¡Gracias!